Buenas tardes. En este momento estoy dando inicio a nuestra sesión de dudas e inquietudes. Guía de aprendizaje número 1. Aquí en el anuncio en el cual ustedes están mirando, yo les puse del folleto, pero pueden ser de las tres evidencias que comprenden la guía 1. Listo, en la parte de ingresos. Entonces el día de hoy lo que estaremos haciendo es revisando algunas de las temáticas comprendidas en el material de formación. Listo, entonces cuando ya entren y tengan alguna pregunta, pues estaré despejando algunas de las dudas que tengan. Por el momento entonces voy a ir acá al cronograma. Y recordarles, o sea, estas son las tres evidencias, cuestionario, video presentación y folleto. En ese momento, como ustedes ya se dan cuenta aquí, miren, el folleto iba hasta el 3 de diciembre. O sea, ya terminaron las fechas establecidas aquí en el cronograma. Pero tengan en cuenta que aquí en la parte de abajo tenemos lo que se llama el plan de mejoramiento. Listo, y cierre de fase de análisis. Entonces, lo que pasa aquí es que de esta fecha, desde el 4 hasta el 15, van a estar habilitadas estas evidencias para que ustedes las puedan entregar. Después de esta fecha, por lo general lo que se hace después de esta fecha es deshabilitar las evidencias. O sea, ustedes ya no las van a poder mirar y ya no van a poder entregar ni subir ninguna de las evidencias. Entonces, y si ya no las entregaron en ese momento, entonces luego van a ser citados, listo, a un comité disciplinario. Entonces, para evitar eso, pues la mejor, lo que pueden hacer, lo mejor es sujetarse principalmente a las fechas de acá. O sea, si por algún motivo, por algún motivo, ya que se dice. Pueden salir de las manos, entonces ya son importantes pues estos planes de mejoramiento. Pero no se confíen con eso porque de pronto se les acumulan muchas y no van a poder entregar. Y luego los citan y todo eso. Entonces, conectar eso, pues mejor cumplir con estas fechas. Para este fin de año, listo, como nosotros terminamos, el contrato, el contrato de nosotros, de los instructores, termina. Entonces, como se renuevan, por lo general se renuevan para febrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para estas, entre comillas, vacaciones, o este periodo, ¿no? Hemos recibido una nueva directriz de que se van a dejar las evidencias, todas las evidencias abiertas, ¿listo? Para que ustedes, como les digo, de vacaciones, entre comillas, ustedes puedan estar enviando todas las evidencias que no pudieron hacerlo por cualquier motivo. Entonces, esta de aquí va a quedar abierta hasta el primero de febrero en el cuestionario. Ya está habilitado. Entonces, para todos los que no pudieron presentarlo, para que lo hagan. Y las otras evidencias, pues, también, aunque esas las pueden subir de manera tardía. Entonces, de todas maneras, pues, no se los va a inhabilitar como para que ustedes no los puedan mirar, sino que ahora lo van a encontrar ahí. Entonces, eso les informo como para que tengan en cuenta y se puedan desatrasar de todas las evidencias que aquí tienen pendientes. Listo, entonces, para el día de hoy, lo que vamos a hacer, ya habíamos iniciado en la sesión anterior, la revisión y el estudio del material de formación. Listo, las temáticas que están relacionadas con las evidencias en las cuales se tiene que subir a la plataforma. Entonces, ya habíamos mirado, principalmente, lo que miramos es el tiempo presente simple. Ok, yo ya les había enseñado aquí, miren. Esto sería con los verbos diferentes al verbo to be. Ya miramos unas aquí, bueno, con el verbo to have. Y las reglas que tienen que ver con el presente simple, con otros verbos, con verbos diferentes al verbo to be. Listo. Bueno, acá se le recordé el pasado con esto como información, porque eso se lo mirarán luego. Entonces, eso fue lo que miramos, el presente simple, con el verbo to be, el verbo to have, y con otros verbos. Bueno, pero aquí, principalmente, lo que vimos fue, miren la conjugación. Bueno, aunque ya conociendo esto, principalmente, que son los pronombres personales, pronombres sujeto. Y también conociendo lo que tiene que ver con los verbos, o sea, le recuerdo que el verbo es una palabra que indica, por lo general, indica acción. Listo. Entonces, eso es lo que indica el verbo. Entonces, aquí lo que tendríamos de una oración básica, ¿no? En inglés y español eso es lo mismo. Pues, si hay diferencias son mínimas, entonces, aquí tendríamos. El sujeto de la oración, que en este caso sería un pronombre, porque puede ser un sustantivo. Y puede ser una sola persona o varias personas. Listo. Ok, entonces, ya teniendo este sujeto de la oración y el verbo, en este caso, el verbo drive, que es conducir. Entonces, yo ya lo que necesito es agregarle el objeto de la oración, listo, o el complemento. Bueno, pero aquí, de pronto, alguien puede decir, pero, y ahora a ver qué, 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 qué aumento, cómo, por qué, entonces. Bueno, aquí en este caso, puede ir una, un sinfín, hay un sinfín de posibilidades. ¿Listo? Ya depende, depende de su vocabulario. Por eso es importante conocer el vocabulario. Entonces, uno puede decir, bueno, entonces, cómo, qué le agrego, por qué, todo eso, y cuántas palabras, y esto ya es libre. Miren, aquí yo puedo decir, I drive, y algo sencillo, a, que quiere decir un o una, espacio y car. Y listo, y ahí ya tenemos una oración, gramatical, sencilla, pero correcta. Ok, entonces, ahí dice, I drive a car, yo conduzco un carro. Ahora sí, que si queremos que esto está muy básico, que no, no me convence de mucho, entonces, simplemente, como les digo, es ya agregar palabritas, que ustedes, pues, ya conozcan, o que, o que puedan buscar, ¿no? En un diccionario, o, bueno, no sé, en alguna página, o algo así. Entonces, yo puedo decir, bueno, aquí le voy a agregar, un color. Y ya conozco, y miren que aquí, lo agrego antes del sustantivo, ¿no? En inglés, entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es que esta palabrita, que es el adjetivo, que es, gramaticalmente, son las palabras, que hablan sobre las características, ¿no? De los sustantivos, principalmente, ¿listo? Entonces, o nos dan información acerca de los sustantivos. Entonces, este adjetivo que tenemos aquí, nos está dando información de este que tenemos aquí, que es un carro. Entonces, ahí ya estamos diciendo que no es cualquier carro, sino que es un carro con esa característica. Ahora sí, también podemos agregar varias características. Puedo decir, and, que esta palabrita, esta conjunción, se usa para unir. En este caso, vamos a agregar más información y puedo decir, yellow and, esta palabrita, expensive. Entonces, miren, yo digo, I drive a yellow and expensive car. Entonces, miren, aquí ya tenemos este sujeto, verbo y miren ya cómo tenemos el complemento, ¿no? Bueno, yo puedo decir, no, pero pronto un poquito más de información. Entonces, yo puedo decir, I drive a yellow and expensive car. In the mornings. En las mañanas. Entonces, miren, que simplemente es conocer vocabulario e irle agregando. Como les digo, es una infinidad, infinidad, o sea, aquí no nos podemos quedar como que las que tengo. Tiene que ser así, no, o sea, ustedes ya pueden agregarle, quitarle información, no, cambiarle. Entonces, yo puedo decir acá, no, no, no. Este no me gusta, me gusta en red. Entonces, I drive a red and expensive car in the mornings. Y listo, y ahí ya está hecha la elaboración. Y ahora, esto mismo lo podemos escribir acá, si quieren. He drives, acá vamos a decir, he drives my father's car. Miren, él conduce, my father's, quiere decir, de mi papá, y carro. Entonces, el carro de mi papá. Él conduce el carro de mi papá. Esta partecita de aquí. Esta S con esta apóstrofe, se llama posesivo sajón. Entonces, eso es lo que nos indica que el carro, ese carro que él conduce, es de mi papá, entonces, ahí ya, sería, él conduce el carro de mi papá. My father's car. Y yo quería revisar el dedito, yo se les puse, tres, cinco, diez, tres, ¿no? Listo, entonces. ¿De eso se trataría? Y miren que aquí ya estamos utilizando esta palabrita, la cual también la vemos ahí en el material de formación. que se llaman gramaticalmente se llaman adjetivos posesivos eso entonces eso sería una oración afirmativa y 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 listo entonces desde aquí ya estamos utilizando y organizando oraciones en el tiempo presente simple listo entonces miren que no es muy complejo pues obviamente tenemos que aprender ciertas cositas pero en general no es no es algo bueno pues que podremos decir que es algo imposible no simplemente ir aprendiendo miren aquí ya entre más aprendamos más vocabulario entonces más fácil nos va a quedar hacer las oraciones entonces podemos decir we drive drive your car y drive your car nosotros manejamos tu carro no 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 e Without License, nosotros manejamos tu carro sin licencia, entonces si se dan cuenta, o sea, they drive the most, expensive truck, ellos manejan la camioneta más costosa, entonces eso fue lo que aprendimos y estas son las reglas, principalmente son con algunos verbos específicos, en los cuales se aplican estas reglas que pueden cambiar porque ya sabemos que en estos con he sheet, por lo general para la jugación tenemos que agregar principalmente es la letra S, pero con otros verbos que cumplan con esas condiciones y todo eso, a veces le agregamos la S o la IS, bueno listo, entonces ya habíamos visto los Subject Pronouns y luego por acá tenemos los Object Pronouns, que ya los miramos que son estos, y estos pronombres, ¿Quiere decir objeto o objeto? Quiere decir cuando el sujeto de la oración es quien realiza la acción o quien en determinado caso, o sea digamos, o está haciendo la actividad o está hablando, o el más importante entre comillas dentro de la acción, listo, de la oración, y sobre quién recae lo que está haciendo este sujeto, en este caso por ejemplo, miren que tenemos este dice, I call her everyday, yo la llamo, la llamo todos los días, entonces, al traducirlo pues nosotros decimos la llamo, yo la llamo, ¿a quién? a ella, entonces por esto este sería el her y lo estamos utilizando aquí, miren si vamos por acá, entonces el de she, y es que cuando se refiere a ella, sobre quién recae digamos la acción, en este caso la acción de llamarla, entonces decimos así, yo la llamo, ¿no? a ella todos los días, entonces aquí dice, this case, I is the subject who performs the action, and her is the object that is receiving the action, entonces este recibe la acción, listo, y aquí, bueno, ya miramos algunas oraciones, por ejemplo, where are the keys, dónde están las llaves, esa es la pregunta, una oración interrogativa, where are the keys, dónde están las llaves, y luego la respuesta, I can't find them, yo no puedo encontrarlas, aquí me están las llaves, aquí me están las llaves, Carol is very special, punto, y luego decimos, esta ya sería otra oración, decimos, I miss her, yo la extraño, miss es extrañar, yo la extraño, aquí, a ella, listo, entonces, ahí, ya tenemos, la oración, con el nombre objeto, con el nombre objeto, en este caso, sería, her, listo, I miss her, bueno, acá tenemos algunos otros, de proyecto, el proyecto, es muy interesante, the teachers, us, to, write, about, los profesores, los profesores, quieren, que nosotros, escribamos acerca, de, el, de quien, del proyecto, que, que nosotros, escribamos, acerca, de, listo, entonces, eso, sería, los pronombres objeto, no, ahora, tenemos, los adjetivos, posesivos, que son los, que tenemos acá, miren, aquí, siguen los pronombres sujeto, y adjetivos posesivos, entonces, estas palabritas, que nos van a indicar, es, a quien, pertenece, alguna cosa, no, de lo que se esté hablando, entonces, bueno, aquí tenemos, son, para I, yo digo, my, listo, para decir, my car, my keys, you, your, your, you, y, your, your, your boss, your house, your teacher, your friend, and, aquí, he, y, his, suyo, pero masculino, o sea, quiere decir, si vamos a decir, his, motorcycle, is new, entonces decimos, su, motocicleta, hermana, es nueva, su, hermana, es hermosa, su, de él, acá tenemos, she, y, el adjetivo, positivo, correspondiente, sería, her, hermana, regalo, etc. Ese. los científicos, son, aquí, eso, es lo que expresamos, no, si, entonces, le dicen, De it, decimos it's, por ejemplo, si vamos a hablar de una casa, entonces decimos it's, it's door is brown, su puerta es café. Dice, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, yo digo, my name is Kelly, my, sería el pronombre, el adjetivo posesivo. I like their proposal about their project. Me gusta su respuesta acerca del proyecto. Jorge está en su apartamento. Jorge está en su apartamento. His es de un hombre. Jorge está en su apartamento. Listo, acá tenemos otros ejemplos. Los más. Ya con eso yo creo que ya comprendemos, lo más importante es comprender la idea. Listo. Entonces, si seguimos por acá. Bueno, ya después de estos temas tenemos aquí alguna información acerca de nacionalidades. ¿Listo? Países y nacionalidades. Esta principalmente es información que hay que leer, revisar. Por ejemplo, aquí la nacionalidad, si es Afganistán, decimos Afgan, de Albania, Albania. Aquí vienen Angola, Austria, Australia, China, Chinese. Colombia, Colombia, Colombia. Y aquí en este caso no hay diferencia, ¿no? Para decir entre colombiano y colombiano. Nosotros tenemos que decir que es colombiano y que es colombiano. Bueno, esto sí es principalmente para darle una leída. Bueno, acá tenemos los artículos indefinidos y artículos indefinidos. Bueno, entonces, aquí lo que nos dicen, es decir, There are many rules, exceptions, and special cases in relation to articles. Nevertheless, it is possible to learn a few rules that help you use them correctly most of the time. Entonces, tenemos algunas de las reglas, ¿no? Principalmente es para saber, pues, dónde usarlos, ¿no? No es cosa tampoco algo muy complejo, pero sí hay que tener en cuenta. Por ejemplo, miren, acá tenemos estos pequeños ejemplos, que es cuando vamos a hablar del sol, decimos The Sun. Deter. Listo. Entonces, miren, el artículo se usa D, 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 H, E. Para la pronunciación, recuerden que ahí decimos D, 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 H, E. Cuando nosotros decimos cada, por ejemplo, cada, cada habitante, cada. Entonces, lo que hacemos ahí en esa D, exactamente hacemos lo mismo. Decimos cada, da. Entonces, decimos da, D, D. Entonces, por ejemplo, aquí decimos when we refer to geographical points. Cuando nos referimos a puntos geográficos, entonces lo hacemos usando el artículo. Entonces decimos de North Pole, Polo Norte. Entonces, when we refer to rivers, oceans and seas. Marillos, océanos y mares. Entonces decimos de Amazon River, the Atlantic Ocean. Acá, a cosas, ¿no? Únicas. Things that are unique. Cosas que son únicas. Entonces, Estatua de la Libertad. No, la estatua. 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 Estatua de la Libertad. The Pole. The Himalayas. Acá tenemos otra. Dice, When there is only one of a kind in a place or in a surrounded area. Cuando hay un solo, ¿no? De su clase en algún lugar o en un área alrededor. Entonces decimos, I need the book that is on the table. Listo. Bueno, aquí es casi igual que con el español. Que nos decimos, cuando lo creemos al hombre de un país, pues nos decimos la, la Colombia. O la Francia. En algunos casos yo he escuchado, pues la Argentina. Pero no sé si en el español exactamente eso será permitido. Pero no sé si en el español no es muy común. Bueno, acá tenemos algunas excepciones. Dice, cuando los países incluyen palabras como Kingdom, States, Republic. Entonces, utilizamos, cuando leemos, The United Kingdom, Reino Unido. O los Estados Unidos. The United States. En la excepción 2, dice, countries with plural nouns. Países con sustantivos plurales. Entonces, por ejemplo, aquí, este ejemplo, el que tenemos aquí, escrito es The Philippines. Las Filipinas. con lenguajes. También lo utilizamos. Entonces, decimos, pero no lo utilizamos. Decimos, Portuguese is an important language. Portugués. Nosotros, al traducirlo, sí lo tenemos que traducir con él. Porque nosotros, si decimos, el portugués es un lenguaje importante. Pero, dense cuenta que aquí, tenemos una diferencia. No, con el inglés. El inglés no se lo utiliza. Dice, entonces, aquí, dice, ocasiones de comida. Entonces, decimos, breakfast is a necessary meal. Entonces, no decimos, el desayuno. Nosotros, en español, sí lo decimos. También, hablamos de profesiones, días festivos. Miren. Listo. Entonces, no lo utilizamos. En español, sí. Decimos, la Navidad. Bueno, aquí, esto ya, tenemos que leerlo bien. Miren. Y esto, sí tenerlo bien en cuenta, más o menos. que, aunque a veces, pues no, no los aprendemos todos, total, totalmente, pero, sí, tener, tenerlos ahí, muy, muy en cuenta, ¿no? a veces cometemos, pues, el error. Listo. Ahora sí, entonces, indefinite articles, entonces, dice que se refieren a, sustantivos, no específicos, ¿no? no especificados. Dice, there are two kinds of indefinite articles, a y an. Entonces, esta letrica a, y an, serían las dos formas, ¿no? Pero recuerden, o sea, estas dos, traducen lo mismo, un o una, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, an apple, una manzana, y a pencil, un lápiz, una ambulancia, una ambulance, y a book. Entonces, miren, aquí, an, quiere decir, una, acá también, pues, una ambulancia, y acá, un lápiz, un libro. Entonces, aquí tenemos, I have a book, tengo un libro, entonces, nos dice que, aquí lo utilizamos, porque se refiere, a un libro, en general, ¿no? No, no un libro específico. Acá, dice, the history book, is interesting. Es decir, el libro de historia, es interesante. Entonces, dice, el artículo de, is used because, it refers to a specific book, o un libro específico. listo, listo, ahí en ese caso, si utilizamos el definido. Entonces, dice, the indefinite article, article a, is used before nouns, that begin with consonant songs. Entonces, este artículo, lo vamos a utilizar, ¿no? A, cuando inicia con un, el sonido, no quiere decir que, cuando inicia con la letra, que sea una consonante, sino con el sonido, el sonido, eso sí es bien importante, tener en cuenta. O sea, aquí decimos, this is a beautiful house, una casa hermosa. ¿Qué es lo que se llama la letra? Esta es una hermosa casa, I have a guitar at home. Ellos leen un libro difícil y aquí han cuando inicia con un sonido de vocalo. Por ejemplo, we want to eat an apple, nosotros queremos comer una manzana. Ella es una profesora de inglés. Y acá nos dice que los artículos indefinidos son usados antes de las profesiones o títulos de trabajo. Por ejemplo, decimos she is an engineer. Este sí es bien diferente porque en español nosotros solo decimos el es doctor o ella es ingeniero. Pero en inglés no podemos decir she is engineer o he is doctor. No decimos, ¿no? Decimos he is a doctor. ¿Listo? Entonces, ese... Ese sería el uso, ¿no? Con las... ... 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 Los verbos, que son las palabras que se refieren a actividades. ¿Listo? Entonces, esos verbos, pues se los conjugan tal como lo hacemos en español. Pero el método del inglés es un poco diferente. Entonces, aquí, si tenemos el verbo drive, que es conducir. Yo le voy a quitar esto. Listo. Entonces, en español, o sea, esto es un poquito más complejo. ¿Listo? Porque en español decimos, yo conduzco, tú conduces, él conduce, nosotros conducimos, ellos conducen, ustedes conducen, ellos conducen. Entonces, son cinco formas diferentes del verbo. En cambio, en inglés, con la mayoría de los verbos, especialmente con los verbos diferentes al verbo to be y al verbo have, hacemos esto. Entonces, podemos poner todo el mismo verbo, la misma forma del verbo, con todos los pronombres. Pero recordar que aquí, con estos tres, con he, she, it, ahí tenemos que agregar, por lo general, casi siempre le agregamos una S. Entonces, ahí ya digo, él conduce, ella conduce, o conduce aquí en este caso, dependiendo de si estamos hablando de un animal, de una cosa. Entonces, pero el resto quedan iguales, yo digo, I drive, yo conduzco, y U drive, entonces siguen iguales. Entonces, estas cinco de acá, siempre van a tener la misma forma. Y aquí, con este, por lo general, agregamos ese. Por ejemplo, si yo digo, si le voy a poner el verbo work, que es trabajar. Entonces, acá yo le pondría work a todos, normal, como está aquí. Pero aquí, con he, she, it, siempre le agregaría esta, la letra S, ¿no? Como te digo, a la mayoría. Entonces, a los que no le agregamos la S, es con el verbo to be, que uno ya, ese ya se ha establecido, que son tres formas. ¿Listo? Y hay otros casos, que acá tenemos las reglas, que cuando el verbo termine en S, H, C, H, S, Z, X, Y, O, le agregamos, en he, she, le agregamos la S. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este verbo teach, que termina en C, H. Entonces, en este caso, cuando vamos a hacer la conjugación, le digo, I teach, French, yo enseño francés. Y cuando yo quiero decir, ella enseña francés, entonces aquí, en este caso, yo le agrego la S. ¿Por qué? Porque termina en C, H. Entonces, esta es una regla de la conjugación. Y la otra regla nos dice, el verbo termina en Y, en Y, pero precedida de consonante. Entonces, lo que hacemos es eliminar la Y final, y le agregamos I, y luego ES. Por ejemplo, aquí el verbo es stare. Termina en Y, pero precedida de la consonante D. Entonces, yo digo, para decir, yo estudio inglés, yo digo, I study English. Ahí no pasa nada, ¿no? Ponemos el verbo normal. Pero, si ya es tercera persona, entonces, ahí en este caso, si yo ya necesito. Del book, que lo tenemos así, entonces le quitamos esta, le agrego I, y la ES. Entonces, dice, entonces, dice, she studies English. ¿Viste? Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la conjugación de los verbos, que, como te das cuenta, es más fácil en inglés. Es, porque solo tenemos que tener en cuenta esto, que aquí en he, she, con la mayoría de los verbos, agregamos S. En ciertos casos, es, o y es, y con el verbo have, que tiene su propia forma, ¿no? Dice, dos formas, have y has. Y con el verbo to be, que tiene las formas, a ver acá, no, acá están, las formas, am, are, is, son esas tres formas. Y eso es, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta en la conjugación del verbo, de los verbos, en la conjugación del presente simple. ¿Listo? Entonces, Bueno, eso, eso sería principalmente lo que trata, las temáticas principales de este, de esta guía, son este, y el verbo, y el tiempo presente continuo. Entonces, el presente simple, y otros semitas, pues, que tenemos ahí en los materiales. Por ejemplo, yo, cuando digo, she speaks English, esa sería presente simple. Si quiero decir presente continuo, yo digo, she is speaking English. Entonces, las ideas son muy parecidas. Acá digo, ella habla inglés, y acá estoy diciendo, ella está hablando inglés. Entonces, la idea de acá arriba es, que ella hace eso, ¿no? O que tiene la capacidad de hacer eso, de hablar inglés. En cambio, acá estoy diciendo, que ella está haciendo eso, en este momento. ¿Qué? O sea, hablando inglés. Entonces, decimos, ella habla inglés, ella está hablando inglés. Entonces, este de acá es, simple present, y este de acá es, present continuous. Sí, ajá, el verbo, o sea, es que aquí hay dos verbos, ¿no? Este verbo, el verbo to be, pues, siempre va a ir, pero el verbo conjugado en presente. Y el verbo, o sea, de la actividad que estás llevando a cabo, este siempre se le pone el ING aquí. Y aquí es igual, ¿no? O sea, aquí lo que haces generalmente es agregarle ING al verbo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que se hace, como te digo, por lo general, ¿no? O sea, digo, si es WORK, así, que es TRABAJAR, entonces, TRABAJANDO. Listo. READ, LEER, READING, LEYENDO. Entonces, casi con todo se hace eso. En algunos casos, también se tiene algunas, unas reglas, ¿no? Pero estas son como, o sea, son, son, los casos son muy, muy, muy pocos también como, como, con la S. Listo, pero sí es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo este, STOP. Entonces, ahí diría, la regla de STOPPING sería así, pero, pero acá nos dice, la regla que le tenemos que agregar una P. ¿Listo? Aunque no cambia, en este caso, la pronunciación sigue siendo igual, STOPPING. Pero, en la escritura, sí, sí es una regla que tenemos que, que se tiene que cumplir. Entonces, sí, pues, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer ahí. Agregarle ING. Lo que, listo, no solamente aquí en el presente continuo vas a encontrar con ING los verbos, pero, pero cuando veas el verbo to be, en presente, y el verbo, no, la actividad que se está llevando a cabo con ING, entonces, ese vas a decir, presente continuo, presente y continuo porque está con ING. Si este, si este estuviera en pasado, así, entonces diríamos pasado continuo, she was speaking, ella estuvo hablando inglés, she was speaking in English. Bueno, listo, entonces, ese sería, pues, importante estudiarlo ahí en el material. Los dos temas, porque esos son los principales, como los que abarcan todo, y hay otros que ya en el material de formación. Y aquí tenemos como las rutinas diarias, como expresar esto. Bueno, aquí son las oraciones, las estructuras de las oraciones gramaticales. Las negativas, interrogativas, afirmativas, aquí hay algunos verbos relacionados con las actividades diarias que, por lo general, hacemos. Esto, pues, es bueno aprendérselo para poder, porque eso nos va a ayudar mucho ya a expresarnos. Aquí están los adjetivos posesivos, que también se los mira. Acá, acá hay otras actividades, ¿no? Son más que todo de las actividades que hacemos en casa. Aquí, expresiones de tiempo, preposiciones también, por acá. Listo, y aquí, pues, los usos de las preposiciones. Y aquí las expresiones de tiempo, como weekends, Mondays, and Fridays, August, December. Y aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Entonces, la idea, como digo, es estudiar los materiales y tratar de ir comprendiendo, pues, y hacer las actividades también que encontramos acá, ¿no? Estas actividades de contextualización, de comprensión y de práctica. Listo, entonces, pues, gracias por ingresar, Daniel. Y, por lo general, pues, ya estaríamos la última sesión, que sería la del próximo martes. Y de ahí ya terminaríamos. Y las clases se retoman ya después de, en febrero, más o menos. Listo. Listo. Quién sabe, porque depende de las contrataciones. O sea, es que terminamos contrato ahora a mediados de diciembre. Y de ahí ya tenemos que esperar a la contratación. Por lo general, pues, sí se hace, se sigue igual, pero ya depende de ellos. Entonces, sí, aún no lo contratan y sí, además de eso, lo van a asignar a las mismas fichas y todo eso. Por lo general pasa así, pero ya depende. Listo. Entonces, ya nos estamos viendo. Si Dios quiere, pues, el próximo, la próxima semana. Y de ahí, pues, ya en febrero. Listo. Ok, Daniel, entonces, gracias y que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.